Amén. Mi Redentor es verdadero y fe, cada cosa que dice hará, su misericordia nueva diaria es, mi Redentor es verdadero y fe. Me regocijo cuando Él promete, voy pues a preparar lugar para ti, yo sé que un día tal como es, le veré, mi Redentor es verdadero y fe. Mi Redentor es verdadero y fe, cada cosa que dice hará, su misericordia nueva diaria es, mi Redentor es verdadero y fe. Amén. Amén. Mi Redentor es verdadero y fe, mi Redentor es verdadero y fe, mi Redentor es verdadero y fe. Amén. 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 Amén.